De esta manera se encontraban esta mañana a la puerta de su propiedad los propietarios de un inmueble situado en la calle Sainz Infante de Arrecife. Después de un año y medio con ocupas en el interior de su vivienda sin poder echarlos, según nos comentan los dueños de la casa que no quieren hablar a cámara, han vuelto a revivir un intento de allanamiento. Esta vez los infractores no pudieron entrar en el inmueble y rápidamente, ayudados por un vecino, tomaron cartas en el asunto porque esta situación no es nada para ellos. Y pocas horas después la propiedad, como verán en imágenes, tapió toda la puerta con bloques y con cemento. ¿Por qué? Porque temen que esta misma noche los ocupas vuelvan a intentar entrar en su propiedad. Por el momento la Policía Nacional ha detenido a uno de los individuos que intentó colarse en la casa.